Recibimos entonces con un caluroso aplauso a la profesora Aguilic Picpapa, viene directo desde Atenas, como se merecen fuertes los aplausos y damos entonces inicio a esta primera jornada del segundo Congreso de Educación en la provincia de Tucumán. Buenos días, y amada Argentina y amado Tucumán. Querido gobernador, querido ministro, querido público, es una gran honra y estoy muy honrada y emocionada por estar aquí hoy, en un momento muy especial que la llama de mi país, África, de los Juegos Olímpicos, está de hecho en Buenos Aires por empezar los Juegos Olímpicos en Argentina y conecta los Juegos Olímpicos con la pedagogía del amor y le da fuerza a la juventud para cambiar el mundo. Y no es una coincidencia que Tucumán es el corazón de Argentina. Porque yo siempre supe en mi vida, y ahora se puede probar científicamente que todo empieza en el corazón. y vamos a hablar un poco de cosas que normalmente los docentes no hablamos. Vamos a hablar de física cuántica y ciencia médica y la mecánica del cerebro. y yo soy profesora de inglés. ¿Cómo una docente de inglés habla de física cuántica? Mis estudiantes con dislexia me dieron tanta sabiduría en esta vida que a través de su mente genial me han ayudado a entender el cosmos. Porque como ellos experimentan la vida es muy diferente a la gente común. y hablaremos de cosas un poco complicadas como física cuántica pero les prometo que lo haré simple para ustedes. Porque diré todo a través de una historia de amor. Es la historia de mi vida en la escuela I love dyslexia. Y todo empezó con el primer amor de mi vida cuando conocí a Nicolás y me enamoré de su cerebro con dyslexia. Fue mi primer estudiante con dyslexia en mi vida. Fue mi primer estudiante con dyslexia. Y este es su dibujo. Y me di cuenta que Dios mío este chico tiene mucha imaginación y mucho talento. Pero era muy difícil enseñarle inglés. Y no sabía cómo hacerlo. Porque en las universidades no nos enseñan a estudiar a enseñar inglés para chicos con dyslexia. Pero él me miró a los ojos y me dijo no me abandones yo puedo aprender. Y supe que tenía que aprender de Einstein que también tenía necesidades educativas especiales. Y fue muy difícil para él graduarse. Albert Einstein él era el peor estudiante de su clase. Pero, ¿viste? El genio de la dyslexia. Entonces, fue Albert Einstein cuando me dijo a Gellicke que no podemos resolver nuestros problemas con los mismos pensamientos que usamos cuando los creamos. Pero él me dijo a Gellicke no podemos resolver problemas con el mismo criterio con el que los creamos. Y esto lo tengo en mi mente desde entonces. Y es mi responsabilidad hacer un mundo mejor. Y salir de mi zona de confort y hacer cosas nuevas. no tengan miedo de hacer cosas nuevas porque así vamos más alto. Y él dijo también a Einstein una cosa muy importante. Que el amor es un mejor maestro que la tarea. pero yo sabía lo que él me estaba diciendo a mi corazón. Y acá cuando las universidades no me ayudaban encontré otro maestro. Aristóteles. Yo soy griega. Soy yo de Atenas. y los filósofos de Grecia siempre fueron mis héroes. Y cuando no encuentro respuestas en los libros tengo mis maestros. Entonces Aristóteles me dijo si quieres crear algo para este niño necesitas educar su mente y su corazón. Él me dijo entonces que yo para educar a un niño tenía que educar su corazón y su mente. sin educar el corazón es no educar en absoluto. Y empecé a mirar adentro de mí y sabía que necesitaba dos cosas para tener éxito. una mente curiosa y un corazón resiliente y compasivo. Esta chica podría ser yo. Así es como yo veo mi vida. mirar a lo que le tienes miedo a los ojos y decir hola me gustaría conocerte y yo creo que puedo aprender mucho de ti. y yo realmente necesitaba ese corazón resiliente porque cuando empecé como docente enfrenté pérdidas miedos y problemas. Lo que me pasó y fue muy shockeante fue que Nicolás mi primer estudiante con dislexia cuando estaba en su último año de escuela y tenía 16 años decidió quitarse la vida y me cambió la vida para siempre. En cada par de ojos que vi en mi vida en cada par de ojos que veía en mi vida en cada niño que tenía en mi vida estaba él diciéndome que no abandone el amor y que no los abandone. Y después de tantos años pienso sé que esto tendría que haber pasado para darme el poder de creer más en el amor. Pero cuando realmente crees en el amor a veces a veces tenemos problemas cuando fui a los colegios a enseñar y hacía lo posible para apoyar a todos mis estudiantes y darle una oportunidad como Nicolás para tener éxito me despidieron muchas veces de todas las escuelas donde enseñaba. Me despidieron porque era diferente y trataba de enseñar de manera diferente a los estudiantes diferentes en un mundo que no quiere o que no le gusta que seas diferente. Y acercé muchas noches llorando y luchando con mis propios y problemas para sobrevivir estas muestras alrededor de mí y pasar en lo que creo desde mi corazón. Y pasé muchas noches llorando y pensando cómo hacer para mejorar este mundo porque yo lo creo de corazón. pero los ojos de Nicolás estaban ahí para ayudarme a seguir adelante. Y bueno en este momento como no tenía trabajo abandoné la escuela y me decidí por estudiar de vuelta. y viajé por todo el mundo desde los Estados Unidos al Reino Unido para conocer a los mejores neurocientíficos para que me ayuden con el conocimiento que necesitaba para hacer lo imposible posible y crear la primera escuela del mundo para enseñar inglés como inglés extranjero a los chicos con dislexia. y fue cuando sí es cuando conocí a Marion Wolff en los Estados Unidos en los Estados Unidos y ella me dijo y ella me dijo Agélicí el cerebro humano nunca nació para leer y yo dije ¿cómo? yo creo que todos podemos naturalmente leer y escribir y ella dijo no no una parte del cerebro que sea solo para leer y escribir y yo dije ¿y cómo hacemos esto? y ella dijo pero ella me dijo hay otras partes del cerebro como lo que usamos para entender el mundo y usamos distintas partes del cerebro y las redes desarrollamos para poder leer y escribir esto no es solo para los estudiantes con dislexia es para todos es decir que no podemos decir que la dislexia es una discapacidad porque cuando no tienes un lugar en el cerebro para leer y escribir ¿cómo podemos hablar de discapacidad? y me pregunté ¿por qué nadie me enseñó esto? ¿y por qué etiquetamos a la gente tan injustamente? pero esto pasa y hay que descubrir la verdad y compartirla con todos y como la dislexia no es una discapacidad era mi responsabilidad encontrar una solución y este es un equipo en el Reino Unido que me ayudó en mi investigación en mi método y este es mi estudiante él tiene dislexia y está también en el espectro autista y tiene depresión y él no solo aprendió inglés sino que es uno de los mejores estudiantes todo el mundo puede tener éxito después de muchos años de lucha con el apoyo de mis estudiantes ellos fueron mis maestros y mis alumnos siempre serán mis maestros y juntos creamos mi método entrené al primer equipo de maestros en el mundo para enseñar inglés a chicos con dislexia y las puertas de I Love Dislexia abrieron como una solución para 700 mil personas en el mundo para poder aprender inglés aunque tenían dislexia como una solución para 700 mil personas que pueden aprender inglés aunque tengan dislexia ¿cómo es posible? ¿cómo una persona con algunos estudiantes pueden hacer lo que ninguna universidad hizo? después de un tiempo estaba confundida y dije tengo que entender qué pasó y creamos una innovación tan grande para la humanidad y mis estudiantes empezaron a ayudarme de vuelta y me dijeron te ayudaremos a entender quién realmente eres y cuando tú entiendas quién eres quizás tú nos puedas ayudar a nosotros a entender nuestra inteligencia especial es cuando descubrí el mundo cuántico hablemos de eso un poco existen dos mundos uno es el mundo macro esto es el mundo macro este es el mundo 3D que es en el que estamos y este mundo tiene leyes newtonianas especiales tiramos la manzana y cae y sabemos lo que va a pasar si me muevo en esta dirección si decido ir en otra dirección yo decido mover mis piernas yo sé lo que va a pasar pero esto no pasa en el micromundo qué es el micromundo cuando agarras el microscópio y examinas todo ves que debajo de la piel y de la superficie hay átomos ¿conocen los átomos? es una palabra griega para presentar lo individual y los átomos tienen protones electrones y neutrones y cuando los ves no ves nada material lo que ves es energía ¿cómo vemos con nuestros ojos las formas de las cosas como material pero cuando ves el microscópio solo lo ves en forma de energía eso es porque nuestro cerebro y el ojo nos dan los sentidos que transforman la energía en forma esta específica energía a la forma entonces sin el ojo y la mente no existe nada o todo es energía y me gustaría agradecer en este momento mi mentor Minas Kafatos él es el físico cuántico que me ayudó a entender muchas cosas que una profesora de inglés no entendería sola y terminó y terminó sus estudios de posgrado en NASA y tiene muchos estudios en universidades increíbles y es profesor y fue el único profesor de física cuántica que me quiso ayudar los demás me dijeron eres solo una profesora de inglés no tenés idea pero yo necesitaba encontrar a alguien que me ayude a entender porque tengo todo el derecho de aprender quién soy y ustedes tienen el derecho de aprender quiénes son y nuestros alumnos tienen el derecho de entender quiénes realmente son y tenemos que tener el coraje de buscar la verdad solos y tocar puertas hasta que alguna se abra esta es la única forma y entonces encontré otro profesor que me ayudó Pitagoras el filósofo de matemáticas y él dijo todo en el universo tiene una estructura de tres partes todo empieza con el número tres entonces cuando intentaba organizar mi método me di cuenta que el número tres es el número en el que tenía que enfocarme por eso mi método se llama 3D Lexia la primera triada se trata de el corazón la cabeza y el cuerpo cómo llegamos a una armonía corazón mente y cuerpo las otras tres cosas que completé en armonía son la ciencia tecnología y arte entonces encontré una forma de completar un método también Ethos Pathos Logos Ethos es asumir la responsabilidad de mi energía y usar mi energía para el beneficio común y Logos es encontrar palabras para comunicar la verdad de mi corazón y mente también tuve que armonizar poder sabiduría y amor pensamientos palabras palabras y acciones y para que entiendamos un poco cómo funciona el cerebro y cómo el cerebro colabora con el corazón y el universo hagamos un experimento para entender qué es la realidad vamos a mirar una bailarina que gira en su eje van a mirar esta bailarina por 15 segundos y después seguirán mis instrucciones ¿están listos? me gustaría que la gente que vio la bailarina girar a la derecha a la derecha que separe ahora me gustaría que por favor las personas que vieron a la bailarina girar hacia la izquierda que separen la gente que vio la bailarina hacia la izquierda que separen muy bien ahora la gente que vio la bailarina que gire en las dos direcciones solo solo la que vio la bailarina ir en las dos direcciones ¿qué se siente? miren alrededor de ustedes no nos podemos poner de acuerdo ¿qué pasó con ustedes? yo solo vi una bailarina pero ustedes vieron tres cosas distintas un aplauso para su cerebro ¿cómo es esto posible? yo vi una sola bailarina pero ustedes vieron un montón de cosas y entonces ¿qué es la realidad? si ustedes vieron cosas distintas bueno hay una sola realidad la realidad de su cerebro la realidad de sus pensamientos y esta es la única realidad que existe entonces cuando entren al aula y enseñan a todos los alumnos de la misma forma se dan cuenta que quizás los chicos no entienden de la misma forma porque las realidades que compartimos son diferentes porque la realidad es diferente para cada uno recuerden este experimento todos lo vieron y todos vieron cosas distintas porque todos somos distintos y esto es maravilloso y sería muy aburrido ser iguales así que celebremos así que celebremos a veces es tan simple decir una verdad tan complicada tenemos que entender que es nuestra responsabilidad compartir esto con nuestros estudiantes en el aula y verán que tenemos dos hemisferios en el cerebro el izquierdo y el derecho la mejor forma de ayudar a los alumnos en el aula es estimular los dos hemisferios y armonizarlos juntos por ejemplo los chicos con dislexia piensan con imágenes primariamente las imágenes están del lado izquierdo del cerebro principalmente en el área izquierda del cerebro están los símbolos pero no siempre eso significa que el cerebro funciona para todo pero algunas cosas están más intensas de un lado y del otro del hemisferio y tienen que entender que hay un billón y un trillón de conexiones sinápticas para conectar ambos hemisferios la forma en que ustedes enseñan en el aula transforma el cerebro todo el tiempo si estimulamos solo el izquierdo los estudiantes que tienen más habilidades en la derecha quedarán afuera del aula y tienen que entender que ambos hemisferios son muy importantes para todos los estudiantes no tienen que hacer nada distinto para los chicos con dislexia tenemos que cambiar la forma en que enseñamos para estimular todo el cerebro y los ministérios de educación tendrían que entrenarlos para esto y me gustaría decirle a su ministro y me gustaría decirle al ministro de Tucumán que estoy a su disposición para ayudarlo en todo lo que pueda ahora y para siempre también tienen que ver que el cerebro de la dislexia mientras lee tiene una estimulación distinta a la de un lector eficiente es por eso que hay que estimularlo más para conectar más hacer más sinapsis y ayudarlo y ayudarlo a leer y escribir acá hay un ejemplo mis estudiantes no recuerdan las letras es muy difícil es muy difícil para ellos acordarse de los grafemas y es difícil acordarse de los sonidos de las letras entonces pensé que podían aprender con imágenes y encontré una forma de poner las imágenes justo adentro de un gráfico juntos y conectarlos para que ambos los hemisferios se conecten esta es la letra esta es la letra C y el sonido de la letra es K entonces elegí una palabra muy simple Gato Gato mis estudiantes todos conocen esta palabra cuando dibujé el gato adentro de la C cerraron los ojos le pregunté ¿puedes ver el gato? ¿cómo está el gato? sí, sí ahora puedo ver el gato ahora puedes recordar la forma de la letra C tiene la misma forma que el gato y también puedes recordar porque la letra Cat empieza con el sonido K y esta es la letra C él puede cerrar los ojos y acordarse de la letra y la otra letra la letra H que tiene el sonido J puse un caballo que empieza con H cierren los ojos ¿pueden ver el caballo? sí, podemos ver el caballo la cabeza las piernas el cuerpo las patas de atrás y ahora puedo recordar la letra H otra dificultad del idioma inglés es que cuando combinas las letras lees algo diferente entonces la C y la H hacen otro sonido como chair es muy difícil para los chicos con dislexia Miss Angela nos dijiste que eran dos sonidos y ahora ¿cómo me acuerdo ¿cómo me acuerdo que esto es Ch? tengo una historia para ustedes este caballo es alérgico a los gatos y cuando el caballo va hacia el gato él va a Ch tienen que usar la imaginación y su creatividad y mis estudiantes dijeron ¿es una regla realmente? ¿que estas letras suenan así? es una regla y la aprendieron a través de una broma mis estudiantes nunca se la olvidaron ahora y se dan cuenta que esta es la mejor manera de enseñar a los chicos no solo a los chicos con dislexia porque no solo enseñamos lectura y escritura pero también la creatividad imaginación resolviendo problemas diseñando hay un problema encontramos la solución usar la inteligencia y la mente creativa para ver cuál es la solución y cómo inspirar la inteligencia del cerebro con el amor si amas a los estudiantes el cerebro se conectará con el corazón y encontrarás la forma recuerden todas las soluciones de los problemas están esperando en el corazón lo que hay que hacer es abrir el corazón y son todos genios cada persona es poderosa no hay nadie que no pueda hacer algo pero hay que creer en el poder del corazón y encontrarán el camino y por supuesto usé tecnología y a través de la tecnología puedo ayudar a los estudiantes a ver las letras en una forma tridimensional y mis estudiantes crearon con sus manos historias así se acuerdan haciendo cosas con sus manos y ahora veamos otra técnica esta es una técnica muy poderosa que uso en mi escuela y ayuda a todos los estudiantes se llama mapas mentales este es un mapa mental que un alumno con dislexia creó para recordar un texto sobre William Shakespeare para recordar un texto sobre Shakespeare Usan su imaginación para acordarse del nombre Shakespeare y esta herramienta de mapa mental es parecida a la forma de que el cerebro y sus células se expanden y como se expande el universo también y sigue la forma natural en la que el cerebro y el universo se expanden y todo está conectado como pueden ver y se expande en una forma orgánica en el medio ponemos lo más básico y en las ramas ponemos colores fotos y las palabras importantes y organizamos en una forma sintética todo lo que necesitan saber y se van de la forma lineal de aprender a una forma sintética de aprender porque el universo y el cerebro aprenden sintéticamente pero nosotros en la escuela enseñamos de una forma lineal y es muy poco natural esto es mapas mentales 3Dlexia yo creé con mi equipo esto y ahora estará disponible para ustedes para usar con el poder de la tecnología y hacer la currícula más accesible para todos con el uso de mapas mentales que tiene soporte de la tecnología y es divertido interactivo y ayuda al cerebro de los chicos a crecer y las cosas que enseñamos con los mapas mentales de 3Dlexia no es solo inglés es también el poder de la conciencia para entender cómo se puede vivir una vida mental y creamos otro mapa de 3Dlexia sobre el cerebro lector y la dislexia para que lo puedan usar en el aula y ayudar socialmente y emocionalmente a todos los estudiantes porque tienen que recordar que los chicos con aprendizaje diferente no tienen problemas en aprender porque no les enseñamos de la forma en que deberíamos y también además tienen problemas sociales y emocionales porque los hacemos sentir estúpidos y tenemos que detener parar esto porque es un crimen tenemos que asegurarnos de aprender todo lo que necesitamos y tenemos que asegurarnos de conectar y compartir conocimiento y pasión y ayudar a todo el mundo para que tenga éxito otra cosa que me gustaría contarles es que el cerebro tiene tres partes principales la neocórtex esta es la parte más importante y el jefe del cerebro toma las decisiones tenemos el sistema límbico que es el sistema de las emociones y me pregunto soy amado y tenemos el cerebro reptiliano que es el cerebro más antiguo que pregunta ¿estoy seguro? si el cerebro reptiliano y el límbico no se sienten seguros o amados la corteza central se bloquea es por eso que tiene que haber amor en el aula y conectarse con el corazón para que el cerebro funcione de otra forma nos hacemos responsables de no usar los beneficios del cerebro y como hacemos esto hay que usar distintos métodos de enseñanza ir al jardín y enseñar matemática inglés en el jardín nosotros acá con mis estudiantes estamos haciendo cosas locas cuando los chicos se encuentran en situaciones como esas se sienten relajados y amados y les das la oportunidad de tener éxito porque no solo tienen éxito haciendo ejercicios también haciendo proyectos fantásticos o haciendo presentaciones teatrales para ayudar a chicos refugiados esta soy yo a la noche con un telescopio y mis estudiantes mirando las estrellas y yo les estoy diciendo que ellos están conectados con las estrellas y les enseño vocabulario con el microscopio y el cielo y mis alumnos con dislexia se convierten en los mejores estudiantes del mundo porque el libro no solo es la única herramienta que tenemos miren todo puede ser todo es educación Platón dijo hasta las paredes educan todo es educación usen su imaginación y el mundo que tienen alrededor y a algunos de mis alumnos aprendieron a leer escribir y les dije vamos a un campo de refugiados ahora Grecia tiene muchos refugiados y necesitan nuestro apoyo les enseñemos un poco de inglés necesitan tener una voz global esta soy yo con mis estudiantes en un campo de refugiados en Atenas en Leonas y pudimos y pudimos crear la primera clase digital para refugiados en un campo de refugiados y ayudar a la educación para los chicos refugiados porque todos los chicos importan y mis estudiantes están empoderados se sienten útiles y pueden usar el lenguaje para cambiar el mundo y ahora nos olvidemos del cerebro mecánico del cerebro y lo que ves con los ojos el izquierdo y el derecho y la triada del cerebro nos volvamos cuánticos para el mundo energético invisible que es muy diferente de lo que experimentamos recuerden que todo en el mundo físico está hecho de átomos los átomos están hechos de energía y la energía está hecha de conciencia ¿qué es la conciencia? esto es algo sobre lo que los físicos no se pueden decidir pero Edgar Mitchell el primer astronauta el sexto astronauta que caminó sobre la luna él dijo algo muy simple sobre la conciencia la conciencia es nuestro sentido de entender el mundo y de que existimos y usamos nuestra mente que no es solo el cerebro pero está fuera del cerebro también en un nivel no local y se conecta con el universo con la energía del universo aquí ven que todo es energía moléculas células seres humanos sociedades la tierra sistema solar galaxias universo y el más allá estamos todos conectados a la energía ¿sabían que el 90% de su cuerpo está hecho de polvo interestelar polvo de estrellas ustedes están hechos de las mismas cosas que las estrellas del cielo y por supuesto está probado científicamente y si la energía nos conecta con todo entonces ustedes son el universo tienen tanto poder y todo el universo puede mover su energía porque estas estrellas supernovas son las estrellas que explotaron y pusieron polvo estelar en el universo y es como se formó y estamos compuestos de las mismas cosas que la tierra está compuesta y ahora entienden un poquito más que son mucho más de lo que creen que son y el experimento del doble corte nos dio una información muy importante necesito que presten atención la teoría de Copenhague de Niels Bohr y Heisenberg dice lo siguiente cuando el ojo del observador mira una idea esta idea es energía invisible cuando el ojo del observador observa una idea esta idea se puede transformar en realidad y es porque la energía en un nivel subatómico mientras se observa se transforma de invisible energía a la materia real ¿entienden lo que les estoy diciendo? es muy importante Einstein no estaba de acuerdo con esto y dijo ¿qué quieres decir? una partícula puede ser energía y materia no puede ser posible Dios no tira los dados y Niels Bohr que también ganó un premio Nobel en física le contestó Einstein ¿quién crees que eres? para decirle a Dios qué hacer es decir que hasta los físicos más grandes del mundo no se ponen de acuerdo en algunas cosas pero la teoría de Copenhague es la teoría más prevalente sobre la magia del mundo cuántico entonces escuchen como la interpretación de Copenhague es la más prevalente podría ser podría haber una explicación científica detrás de mi momento de Epifanía cuando creé la escuela de I Love Dyslexia quizás porque yo observé la palabra Dyslexia con amor y estaba muy loca para hacerlo y no escuchar el mundo decirme que no podía hacerlo de alguna manera hice lo imposible posible y en física cuántica y la teoría de Copenhague puede ser una prueba de cómo pude descifrar el cerebro de la Dyslexia porque observé mi corazón en este caso Einstein podría estar equivocado así que si estuviera vivo le diría perdón Albert mi escuela está diciendo que estás equivocado y no no tengo una mente genial como la de Einstein pero sé que la inteligencia del corazón es más fuerte que la inteligencia de la mente una cosa más antes de dejarlos hay una institución muy importante en los Estados Unidos que se llama las matemáticas del corazón y desarrollaron herramientas para medir la inteligencia del corazón y ahora podemos finalmente medir el amor y en sus estudios de 2015 descubrieron que el campo magnético del corazón que es más grande que el de la mente puede ir afuera de la dimensión 3D afuera del espacio y el tiempo a la cuarta dimensión a la quinta dimensión y traer soluciones y traer soluciones al mundo tridimensional ¿puedes creer que las soluciones que estamos buscando está en el poder de la coherencia de corazón y mente que puede ir más allá del mundo tridimensional y expandirse al universo y traer a la humanidad todas las soluciones para una vida feliz para el amor y la paz para la prosperidad para superar la crisis económica la pobreza un hermoso mundo porque ahora tenemos la ciencia para probar que el poder del corazón y la mente está siempre en su cuerpo es lo único que necesitan para cambiar el mundo y no hay nada que nos detenga y este es un proyecto que se llama SOS para el amor el ministro de Chipre de educación nos ayuda la fundación de la princesa Diana y nos ayudaron con este proyecto a nuestros estudiantes y nos conectamos con 100.000 estudiantes en el mundo en 60 países para cambiar el mundo con el poder de la pedagogía para el amor y hacemos cosas así que están todos invitados en octubre a conectar su corazón con nosotros y activar el corazón de la humanidad el poder de la juventud para hacer cosas importantes juntos y podemos cambiar el mundo con el poder del amor podemos hacer esto juntos podemos hacer esto juntos todos nos dieron vida todos nos dieron vida y el regalo de ser especiales todos únicos todos iguales la innovación se puede lograr a través del pensamiento abstracto pero también necesitas estructuras para hacer pasos estratégicos y alcanzar tus metas una existencia excepcional en el tiempo y el espacio que nunca se repetirá nunca será la misma trabajando 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 y trabajando en ello conseguí lograrlo y se siente tan bien me muestras la forma de emprender y disfrutar de todo para algún propósito el propósito los espacios quedan cerrados señora Dota señora Elizabeth señora Eddie señora Alegequí en la sand of silent rules pero tú no eres diferente a mí y los mapas no se queman en las llamas solo esperan ser descubiertos y algunas palabras quizá no pueden ser escritas solo pueden hacerte dibujar bailar y tener esperanza no eres diferente a mí amar compartir atreverse decir lo que realmente piensas no eres diferente a mí eres un cofre lleno de maravillas y la llave está siempre en tus manos siempre en tus manos cuando puedes ver que la naturaleza no crea nada sin una razón y esa razón es el amor ustedes van a cambiar el mundo todo lo que necesitan está en su corazón y mente vivimos en un cosmos que colabora con nosotros el universo el universo está con ustedes lo que tienen que hacer es abrir el corazón y la mente recibir lo que quieren y junto con sus alumnos tienen la prueba científica que solo el amor gana el amor gana siempre un corazón una mente un mundo un universo un amor siempre juntos podemos hacer esto juntos Tucumán te amo fuerte los aplausos agradecemos la presencia de Agueli Kipapa profesora gran creadora nos paremos y mandemos el amor al universo y hagamos una promesa de corazón que hoy es un día histórico y empieza en Tucumán y empieza en Tucumán porque Tucumán es el corazón de Argentina y podemos hacer que esto pase juntos gracias a todos gracias a todos fuerte los aplausos agradecemos la presencia de Agueli Kipapa gran creadora del método desarrollado y denominado I Love Dislexia método destacado en el sistema educativo griego método para enseñar inglés a los estudiantes con dislexia muchísimas gracias a Agueli Kipapa fuerte fuerte los aplausos muchísimas gracias Agueli Kipapa por estar aquí presentes gracias por este honor y compartimos esta experiencia gracias 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 gracias